Olvídate de la lonchera de tu hijo, llega para ti, Get Up Kids, la alternativa saludable que tu pequeño necesita. Escoge dos loncheras con nuestros diseños exclusivos por 90 soles, luego elige nuestro plan de alimentación mensual por 200 soles y listo. Cada día tu niño recibirá comida sana y deliciosa en su nido. Regálale a tus hijos hábitos saludables que les durarán toda la vida. Get Up Kids, las loncheras saludables y divertidas de Get Up. Get Up Kids, las loncheras saludables y divertidas de Get Up Kids.